Corazones, síntomas de brujería cuando tienes un niño o tienes dos niños, cuando tú notas que hay cambio de conducta, cuando notas que el niño tiene mala cara, cuando notas que el niño vomita sin necesidad, que se toca la boca del estómago, que el niño no duerme bien, que bebe mucha agua por la noche. Todos esos son síntomas de brujería, cuando el niño baja el ritmo escolar, cuando baja el ritmo de conducta en casa, con los vecinos, con los abuelos, con los titos, con los compañeros de clase, cuando el niño lo ve muy despistado y tiene muchos sueños, cuando tú lo llamas por la mañana, el niño antes era alegre y ahora es triste, cuando tiene muchas ojeras. Normalmente el niño que tiene un trabajo de magia negra o brujería o mal de ojo, su conducta cambia radicalmente. Tú dices, ¿qué le pasa al niño? Está adolescente, ¿no? Hay que mirar más profundamente porque igual tienes un vecino que tú no le caes bien y tú eres fuerte y contigo no puede, pero puede con tu hijo porque los niños son más sensibles y captan más negatividades. Pues entonces hay que hacer una limpieza. Una limpieza, un abrecaminos, proteger a ese niño para que no le vuelvan a hacer brujería. ¿Cómo descubrir eso? Eso se descubre a través de la videollamada. Tú me mandas la fotografía, miramos con el péndulo, yo le he hecho una tiradita de cartas, vemos qué es lo que hay, quién le hace la brujería y cómo quitar la brujería. Estamos en un momento de nuestras vidas que cada día hay más personas que van a las tiendas esotéricas, van al arbolario, compran sus rituales, compran sus cosas y hacen brujería en casa. Luego les llegará el karma a ellos, porque esto llega al karma. Pero ¿qué pasa? Que mientras llega el karma y no llega el karma, a ti te putean. Ya sabes, si ves a tu niño acostadito, si ves al niño que no tiene ganas de levantarse, si ves que el niño discute mucho, si se pelea en familia, si tú ves que por mucho que tú le hables bien al niño, el niño te contesta. Sea pequeño, sea adolescente, ponte en contacto conmigo a través del WhatsApp. El teléfono está en mi perfil. Me acaba de llamar una señora que tiene gemelos, que tiene dos niños de tres añitos y que un familiar de por parte del marido está haciendo brujería. Con ellos no pueden porque son tíos fuertes y son competentes, pero los niños son sensibles. ¿Qué pasa? Que uno tiene diarrea, le han hecho las pruebas de selequía, no tiene nada. El niño no tiene nada a nivel médico. Pues ahí hay que estudiar por otro lado, hay que hacer una limpieza, hay que mirar si ese niño tiene brujería. Y efectivamente tiene brujería. Uno de ellos sí, uno de ellos no. Uno más y uno menos. A los dos han atacado, pero claro, uno de ellos más débil y le ataca más. Esto es muy sencillo. Escribe un WhatsApp, el teléfono mío está en el perfil. Te lo repito, 627-6137-36. Te damos una cita, damos una videollamada de media hora, 20 euros. Y ahí en esa videollamada se va a ver si el niño tiene brujería y quién le hace la brujería. Es muy sencillo. Los cambios de conducta no solo es por la adolescencia, ni por separaciones, ni por qué. Que hay algo más ahí dentro. Que tengáis lluvia de bendición y ya sabéis, contactad conmigo a través del WhatsApp. Besito.